La situación ahora mismo es muy extraña porque literalmente estamos en el último paso antes de formar un patrón muy muy importante, podría llevar a Bitcoin mucho más arriba y quiero decir, la última vez que formamos un patrón como este, Bitcoin tuvo un retorno de por 6 y llegó hasta los 64.000 dólares. Así que si hiciéramos lo mismo ahora mismo estaríamos hablando de, no sé, un Bitcoin de 180.000 dólares. Algo así, una locura, y todo tiene que ver con ese setup del fractal que llevo destacándoos en mis últimos vídeos. Mostrándoos cómo Bitcoin hasta ahora ha formado todos los pasos de este fractal que vemos en esta gráfica. Es tan parecido que mete miedo. Fijaos en las similaridades. Tuvimos un gran movimiento al alza con un largo periodo de consolidación. Fijaos en este movimiento con su consolidación. Y de hecho dejad que cambie la temporalidad para que podamos ver esto mejor. Esta consolidación va estrechándose cada vez más cuando nos acercamos al final. Entonces tenemos una gran explosión y rompemos al alza. Luego nos consolidamos lateralizando. Incluso tenemos esta última pequeña caidita antes de, de hecho, tener una gran caída. Y luego caemos y entramos en donde estamos ahora mismo en un periodo de consolidación antes de salir disparados al alza totalmente. Esto es una locura. Y si esto de hecho sale bien, Bitcoin hace algo similar, podríamos acabar viendo enormes ganancias. Y me parece muy importante aprovechar todas estas oportunidades en el lugar indicado. Quiero recordaros que, como ya sabréis, Bybit, de hecho, introducirá el KYC obligatorio en 5 o 6 días. Es un periodo muy corto de tiempo en el que están implementando esto. Esto es por culpa de la regulación y cosas que están fuera de su control. Pero si buscas una plataforma en la que tradear, entonces deberíais considerar BingEx. Esta es una de las plataformas que yo estoy utilizando con hasta 4.000 dólares en bonos. Y tiene las cosas estándar que yo considero necesarias para un exchange. Para empezar, deben tener una prueba de reserva 1 a 1, y la tienen. Deben tener buena liquidez, y también la tienen. Y además tienen que dejarme tradear los mercados adecuados que yo quiero tradear. Y ese es el tema más increíble. Por eso mismo quería destacaros esto. Si ahora venimos aquí y le echamos un vistazo a la sección de mercado, podemos ver que tenemos stocks, forex, índices y materias primas. Todo esto está disponible para tradear en BingEx, lo cual es increíble. Os permiten tradear todo esto. Oro, el S&P 500, pares de forex, Tesla, y todo con un depósito de bitcoin. Y más de 5.000 dólares en recompensas que podréis llevaros al registraros utilizando mi enlace de la descripción, así que sin duda echadle un vistazo. Soy nuevo en este exchange, pero me he hecho una cuenta y llevo un par de días utilizándolo, por eso quería hablaros de él, porque si ahora necesitáis un lugar que no necesite KYC, BingEx será el lugar indicado. Ser capaces de tradear todos esos mercados sin KYC es increíble. Y por supuesto, si ya estáis en Bybit y las noticias del KYC no os afectan, mejor para vosotros. No todo el mundo tendrá que preocuparse por eso, pero si sí es importante para vosotros, entonces ahora tenéis esta preciosa opción, que es una opción que yo mismo estaré utilizando. Pero quiero ser claro con vosotros, también continuaré utilizando Bybit. Así que si ahora volvemos a este patrón que tenemos en esta gráfica, específicamente esta última parte de la consolidación, este realmente es el paso final de todo este proceso. Volvemos a bajar y revisitamos básicamente los máximos del anterior rango, aunque en este caso caemos un poco más abajo y llegamos a revisitar los mínimos de nuestro anterior rango. No los máximos, no encontramos soporte tan pronto, pero no pasa nada, porque simplemente tuvimos una caída un poco más extrema y una subida al alza que también lo fue. Así que somos más extremos con la caída y con la subida, pero lo que estamos viendo ahora potencialmente es el principio de este patrón de consolidación. ¿Por qué? ¿En qué consistió este patrón? Pues básicamente en un mínimo y luego un mínimo más alto y luego otro mínimo más alto después de ese y luego un despegue. Y ahora tenemos el mínimo, tenemos el mínimo más alto, y si ahora dibujamos otro mínimo más alto después de esto, el mercado podría estar a punto de ver algo similar. Esto tendría más o menos una pinta como esta, y es exactamente lo mismo que hicimos la última vez. Pujamos un máximo, un mínimo más bajo, y luego un mínimo un poco más bajo después de eso, y es ahí donde el mercado acabó despegando. Estamos muy cerca de completar este mismo patrón y, lo que es realmente raro de todo esto, es que realmente no parece que estemos al borde de algo tan importante. Es importante decir que esto sucedió en un lugar diferente en el mercado. Para empezar, desde el mínimo del mercado hasta este punto, pasaron 200 días, pero además subimos un 180%. Eso es una ganancia de por 2,8 veces. Así que eso es un gran crecimiento porcentual y un periodo de tiempo muy largo, y en lo que estamos viendo ahora mismo llevamos unos 54 días aproximadamente y hemos subido un 46%. Así que no solo los números son distintos, sino que además también se trata del entorno desde el que hemos entrado a este patrón. Habíamos visto múltiples años de mercado bajista, y siendo justos, aquí es donde las similaridades vuelven a entrar un poco, porque aquí también hemos tenido un mercado bajista bastante largo. Muy largo de hecho si lo contamos desde el máximo desde los 64.000, y creo que será más fácil hacerlo en la diaria. Ha sido mucho tiempo desde que tocamos este máximo, así que si contamos desde ese máximo el mercado bajista, porque este otro máximo, siendo sinceros, solo fue un poco más alto que el anterior, así que si decimos que el mercado bajista empezó aquí, y que aquí paramos esa tendencia alcista activamente, y llevamos siendo bajistas un increíblemente largo periodo de tiempo, llevamos 757 días, y ahora echamosle un vistazo a la pinta que tiene en este anterior mercado bajista, puede que esto acabe siendo algo interesante. Desde este máximo histórico hasta este punto de ruptura, pasan aproximadamente unos mil días, así que llevamos sobre un 70% completado de lo que hicimos la última vez, aunque siendo justos, yo creo que esto ya es suficiente. Porque quiero decir, estamos más o menos en el mismo rango, no es que lo estemos haciendo el doble de rápido ni el doble de lento. Está bien, es más o menos similar la temporalidad, así que no vamos a echarle la culpa a eso, yo creo que está bien. Y sin duda creo que podríamos tener algo aquí, así que creo que podría haber algo aquí, algo que ver con este patrón. Y aunque esto por sí mismo no es una locura, pero es que lo que buscamos es construir confluencia, buscar muchas cosas no relacionadas que lleguen a la misma conclusión. Y ahí es cuando podemos pensar, ok, tenemos pruebas de distintas direcciones, que apuntan a la misma conclusión, así que puede que esto sea cierto. O al menos así es como me gusta razonar, me parece una buena forma, y sin duda, por ahora, me está yendo bastante bien con ella. Como ya sabéis, sigo estando en mi preciosa posición de Bitcoin, y he estado sacando beneficios durante la subida. Esta es una captura de pantalla un poco vieja porque ya he sacado muchos más beneficios, lo cual sin duda es genial, y sí, he tradeado esto en Bybit, que obviamente sigue siendo probablemente el mejor exchange que tenemos ahora mismo. BingX tiene muy buena pinta, no me malinterpretéis, pero todavía no los he usado el suficiente tiempo como para daros una reseña completa, por así decirlo. Y tengo que esperar que Bybit siga siendo el mejor del espacio, pero cuando Bybit está tan alto, de hecho por encima del resto de competición, incluso aunque otros exchanges de aquí, seguirán en un muy buen territorio, en mi opinión. Por eso estoy muy contento de haber empezado a utilizar BingX, simplemente es el acceso que nos da a otros mercados. Y seguiremos hablando de esto en un minuto, pero es que lo que quiero deciros antes es que, como ya sabéis, y voy a deciros esto aunque no os interese lo del KYC, pero a veces en estos mercados tenemos situaciones, las que Bitcoin y las criptos, por ejemplo, no tienen ningún sentido en la forma en la que se está moviendo, es imposible tradearlos, nada está sucediendo realmente, y de hecho acabamos de estar en una de esas regiones con esas tres semanas de lateralización, que vimos hará un mes aproximadamente, y eso es bastante común, pero mientras sucede eso, los índices siguen moviéndose. El S&P 500 sigue moviéndose, el oro sigue moviéndose, los stocks, y tener acceso a todos estos mercados, sin ni siquiera tener que hacer KYC, sin duda es bastante ridículo, y me parece muy obvio en la buena posición en la que se encuentra este exchange ahora mismo. Obviamente, esto eventualmente tenga que cambiar, pero por ahora es una opción muy buena la que tenemos aquí, y esto, que no es un exchange tan grande como Bybit o como Binance, así que no están tan seguidos de cerca bajo el escrutinio de los reguladores, tienen esta ventaja ahora mismo, así que creo que merece la pena prestar atención. Además del simple hecho de que tenéis hasta 5.000 dólares en bonos que podéis llevaros solo por registraros utilizando mi enlace, así que creo que merece la pena echarle un vistazo. Pero será cuando empecemos a ver que la imagen más amplia, los mercados tradicionales, cuando haya mucho más dinero en ellos y sea mucho más sencillo realmente de analizar, estas cosas, en mi experiencia, tendrán un impacto directo sobre las criptos. Alguna gente entiende esto, pero la mayoría no, y son muy claros a la hora de decir cómo no hay una correlación existente entre Bitcoin y los mercados tradicionales. Pero no es cierto, es muy claro que cuando otros mercados a lo largo del mundo, específicamente en Estados Unidos, tienen un buen rendimiento, la gente en ese momento estará más feliz de tomar más riesgos, por ejemplo en Bitcoin. Tiene sentido a nivel lógico y además también es lo que sugiere la información que tenemos, así que no sé por qué la gente intenta discutirlo. Es lo que hay, pero bueno, como os decía, este setup de aquí tiene muy buena pinta y aunque aquí nos está costando un poco, no pasa nada, porque la última vez que llegamos hasta esta resistencia y tuvimos un rechazo, fue una gran corrección del 8 o 9% y esta vez ni siquiera nos ha rozado apenas. No hemos caído ni un 2%, así que en general creo que el S&P 500 está en una muy buena posición para continuar moviéndose al alza y aunque puede que me equivoque, pero las probabilidades sin duda se inclinan en esa dirección de acuerdo a lo que estoy viendo con mi análisis técnico básico. Yo nunca hago nada demasiado complicado porque siendo honestos no me hace falta. No es necesario, con lo básico se llega muy muy lejos. Mucho más lejos de lo que hará la mayoría de la gente, por supuesto, porque simplemente ellos no entienden ni los básicos. Nunca se han ocupado de aprender bien estos básicos y se dan prisa por saltar a los relucientes indicadores que te dan una ventaja técnica, aunque obviamente eso no existe per se. Pero bueno, la conclusión aquí es que Bitcoin está en el paso final antes de potencialmente formar un rally explosivo al alza, en un momento en el que los mercados tradicionales están en una posición bastante buena y en un momento en el que el dólar, y esto es algo de lo que ya me habéis oído hablar, no está en su posición más fuerte que digamos. Quiero decir, está al fondo de su rango de soporte, ya ha tenido un rebote, porque está en un nivel de soporte, así que supongo que eso es lo que debería suceder, pero al mismo tiempo, realmente no estoy viendo ninguna indicación de que esto vaya a suceder en estos momentos, porque más bien esto tiene pinta de estar ahí muerto, no haciendo nada y simplemente esperando a que se derrumbe el suelo por debajo de él, y caer hasta el siguiente suelo, sea donde sea ese suelo. Puede que no esté demasiado lejos, pero creo que ahora mismo cualquier desplome del dólar pondrá mucha presión de compra en activos como el oro o Bitcoin. Bitcoin ha subido hoy, y esto es algo que ya he cubierto en mi anterior vídeo de Bitcoin, así que aseguraos de estar suscritos para no perderos estos contenidos. Pero si nos fijamos en esto, en la temporalidad de una hora, por ejemplo, una temporalidad más pequeña, Bitcoin hoy ha subido en el mismo día en el que el oro también ha visto una subida. Quiero decir, esta es una muy buena señal, y una señal que indica cosas muy positivas. Y obviamente estas cosas podrían ser bastante distintas a corto plazo. Hoy mismo veremos esa reunión del FOMC para los tipos de interés, y que, como ya os he dicho en el anterior vídeo, me esperaría una subida de 25 puntos, con la que ya habríamos contado en el precio como os dije en el anterior vídeo. Porque básicamente, como os dije, el resultado de un cierto evento de noticias ya ha sido tradeado en los mercados, incluso antes de que sucedieran esas noticias, porque mucha gente estaba anticipando cierto resultado, y obviamente si se equivocan podría haber mucha volatilidad, pero últimamente la FED ha sido bastante predecible, y han estado haciendo básicamente exactamente lo que decían que iban a hacer, así que está bastante bien. Y aunque no sé si esto va a continuar, y tampoco quiero comentar al respecto, continuarán con las mismas subidas de tipos de interés, pero al final, estas cosas pueden ser retrasos temporales, pero no son cosas que nos hablen realmente de las verdaderas tendencias alcistas a largo plazo que tenemos en esta gráfica. Esto simplemente no es relevante. Sobre todo comparado con el hecho de que Bitcoin se encuentra en el último paso de esta zona de consolidación antes del despegue. Por ahora, hemos estado formando todos los pasos anteriores, y entiendo que podéis decir que esto es una coincidencia, y que el rendimiento del pasado no indica resultados del futuro, pero quiero decir, si las coincidencias hubieran parado aquí estaría bien, quiero decir, habríamos tenido una gran subida, exactamente la misma consolidación. No pasa nada, no hace falta prestar mucha más atención a eso, pero luego, después de esto tenemos el mismo patrón BART, y la misma consolidación después de esto. Y quiero poner esto en perspectiva para mostraros exactamente a dónde podría dirigirnos esto. Y no digo que esto vaya a suceder, porque, como ya os he dicho, probablemente esto es muy poco probable, teniendo en cuenta que la situación general del mercado es completamente para Bitcoin en este caso. Pero cuando Bitcoin formó esta acción del precio, el máximo que formó, más o menos sin ninguna interrupción durante la subida, llegó unos 6 meses más tarde, así que unos 6 meses seguidos de acción del precio alcista, y la subida alcanzó sobre un 515%, lo cual es un retorno de 6,15 veces. 10.000 dólares se habrían convertido en 61.050 dólares, y eso es sin apalancamiento. Eso sería con una compra de spot, lo cual es una locura. Y si lo medimos hasta este máximo, en el que SIFK fue completamente ininterrumpido, no hubo ningún gran retroceso durante esta subida, esto es un movimiento de 300%, así que... Quiero decir, incluso en que Bitcoin solo forma una subida del 100%, y esto sigue siendo muy pequeño comparado con el verdadero potencial que Bitcoin tiene, pero digamos que Bitcoin solo ve un movimiento del 100%. Eso seguiría significando que Bitcoin produce un movimiento del 100% desde este nivel de aquí, y desde los 28.000 dólares un movimiento del 100% colocaría a Bitcoin en los 56.000 dólares, y eso sería una versión extremadamente conservadora de lo que sucedió la última vez. Y el último problema con esto es que esto es un fractal. Es lo que hace que todo esto sea tan complicado. Puede que tenga muy buena pinta, pero el problema es que es un fractal. Quiero decir, es de las formas menos científicas de análisis que podemos llevar a cabo, y realmente eso no es un problema al final del día, porque simplemente estamos fijándonos en características, psicología, y esto son cosas que se repiten bastante a menudo. Pero al mismo tiempo, obviamente, no podemos poner demasiada fe en fractales. No son la mejor forma de análisis y soy el primero en deciroslo. Ya os lo he dicho muy a menudo, me encantan los fractales, no me malinterpretéis. Son muy emocionantes y aparecen muy a menudo, y muy a menudo de hecho son bastante útiles. Pero aún así, no es algo que esté muy alto en cuanto a análisis súper preciso se refiere. Y eso es lo que hay, pero no pasa nada. Simplemente, es otra herramienta que podemos utilizar para entender un poco mejor lo que realmente está sucediendo en el mercado. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, y como os decía, por última vez, si estáis utilizando Bybit, por el motivo que sea no queréis hacer KYC, BingEx está disponible para vosotros con el enlace de la descripción. Y podéis tradear en BingEx exactamente como lo hacéis en Bybit, tiene básicamente la misma interfaz de usuario, lo cual sin duda es genial. Pero lo que hace que BingEx destaque, es que además nos da acceso a todos estos mercados, como los stocks, forex, materias primas, índices y todo eso disponible junto a las criptos normales, solo con un depósito de Bitcoin y sin hacer KYC. Así que sin duda echadle un vistazo con el enlace de la descripción. Tenéis más de 5.000 dólares en bonos disponibles, lo cual sin duda es genial. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, y ya sabéis exactamente lo que tenéis que hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!